Bueno, estamos muy orgullosos que se haya elegido la ciudad, muy contentos que Gabriel Amichetti esté con nosotros. Y bueno, el presidente de la sociedad rural es un paranaense, pero aparte nosotros creemos en el campo, apostamos en el campo. Y aparte porque Luis Miguel Echeverria ha hecho una gran tarea hacia afuera y hacia adentro de la sociedad rural, que hoy también representa a los pequeños productores y que ha logrado a través de la convergencia un enlace con la industria que tanto hacía falta en este país. La situación a nivel país, ¿cómo la ve? Vemos un cambio en el transporte público, en el federalismo, en la coparticipación, así que estamos confiando y muy entusiasmados con el gobierno nacional. La confluencia de muchas líneas políticas en este almuerzo. Y bueno, demuestra que el pluralismo hace bien, que Dysentir hace bien y que del aporte de varias ideas es donde vamos a sacar lo mejor para la Argentina. Significa muchas cosas. La principal, el orgullo de poder haber sido invitada a esta celebración de la sociedad rural. Y por otro lado, la posibilidad de estar en esta ciudad que para mí es de las más lindas que tenemos y que yo visito bastante seguido para descansar los fines de semana. Creo que hemos dado un vuelco importante en los últimos meses y que el campo ahora va a tener otra vez la posibilidad de producir y de desarrollarse como siempre lo hizo, pero sin trabas.